El distrito de los teatros de Times Square está a 8 minutos a pie de este hotel de Manhattan. Cuenta con un restaurante, un moderno gimnasio 24 horas y habitaciones con televisión de pantalla plana de 32 pulgadas por cable. Las modernas habitaciones del Four Points de Grande Aigeratón y Town Times Square están equipadas, con soporte para iPod y conexión Wi-Fi gratuita y decoradas en tonos canela. También disponen de una cafetera con café Starbucks. Hay habitaciones con vistas a la ciudad. El bistro Gotham, ubicado en el hotel, ofrece comidas informales. Los huéspedes del Times Square Four Points de Grande Aigeratón también pueden degustar cócteles y admirar las vistas a Manhattan en el bar de la azotea. Se prepara un desayuno americano y un desayuno buffet por un suplemento. La estación de tren de 42 Street, Port Authority Bus Terminal se encuentra a 4 minutos a pie de este hotel. El Empire State Building está a un paseo de 16 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.